Bueno, no, emocionante recordar ese gol que nos ponía arriba en el primer tiempo. Espectacular, el equipo entregado en la cancha, dejando todo, y bueno, ahí lo vimos, en el primer tiempo nos fuimos con una victoria, muy bien el trabajo que hizo el equipo en el primer tiempo. En verdad, un Barcelona que cada vez demuestra más a lo que quiere jugar este equipo, y eso es lo que está llevando la hinchada del estadio nuevamente. Digamos que, como una vez lo conversábamos, ¿te acuerdas? El barcelonismo está volviendo. Totalmente, es que tú ves una entrega total de los jugadores, un compromiso de la dirección técnica, de los dirigentes, y eso se transmite, y por eso nos acompañan los hinchas, y obviamente hoy, el domingo, contra Nacional, cuatro y media de la tarde, no puede ser la excepción. Y tienen que venir, amigos, tienen que venir hoy y llenar nuestra casa. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero recuerden que el día de hoy, más adelante, vamos a conocer cuál es la canción ganadora de concurso que se hizo aquí en Barcelona. Vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Primero Barcelona. Seguimos con más en Primero Barcelona. Me acompaña Carlos Javier Epera, presidente de la Comisión de Marketing del Equipo Amarillo, y lo único que queremos ver el día de hoy, y la dirigencia, es ver este estadio completamente repleto. Así va a ser, Luis, no cabe la menor duda, el hincha amarillo, de corazón, va a estar aquí acompañándonos, y todos saben que es importantísimo el aliento de ellos, los 90 minutos, gritando a favor del equipo, porque ya lo hemos demostrado en los partidos pasados, yo te diría que el gol lo ha hecho la hinchada. Sí, y hoy, más que seguro, nuevamente, vamos a sacar un resultado positivo con ellos. Amigos, recuerden, todos los tweets que nos llegan a nuestra cuenta oficial, Barcelona SC Web, participan por premios de Jaboline, no se olviden, de Jaboline, envíen sus mensajes, porque todos participan por muchísimos premios. Bueno, ¿qué te parece, Carlos Javier, si vemos lo que pasó en el segundo tiempo del partido antiindependiente, y también lo que sucedió en Camerinos? Y también le aparece un rival al Quito Díaz. Sí, sí, este se llama Brian de la Torre, que hizo de reportero dentro de los Camerinos en el Estadio Atahual. Perfecto, veamos. Bueno, veamos entonces lo que fue el segundo tiempo, la victoria de Barcelona ya, y lo que se vio dentro de los Camerinos con los goles del conjunto amarillo. En el segundo tiempo, luego de que un independiente había tenido algo de control en la primera mitad, fue Barcelona el que tomó toda la iniciativa, logró dominar el partido, tener dominio territorial, había preocupación porque Matamoros salía sentido, ha estado lesionado, y eso preocupaba a los elementos del cuadro amarillo. Borguelo acababa de ingresar, recibe una habilitación, logra encontrar un camino entre los dos defensores independientes, y ponía un 2 a 0, que era muy cómodo para ese momento, para el equipo que jugaba de visitante. Para Borguelo también el hecho de entrar, anotar un gol, darle confianza a un delantero que saltará como titular en el próximo partido de Barcelona frente al Nacional. El argentino que define con mucha categoría la forma en que pasa por un lado a entrarle en Ayoví, y logra anotar el segundo gol a favor de Barcelona. Alegría en la banca canaria, sube el día, no paraba de celebrar, era un triunfo importantísimo. Era Aragón el elegido para ser elevado por el técnico que luego saldría expulsado, Borguelo siguió peleando las pelotas, siguió demostrando que quiere estar completamente listo para el partido frente al Nacional. Barcelona siguió teniendo el control del balón, hasta que llegó esta jugada confusa, que no se vio bien. El árbitro llama a Vera y le deja saber que ha habido un golpe, la imagen que no se vio y que sin embargo costó una tarjeta roja para Oyola, suspensión. Tres partidos que no bastaron. Ayuvi que celebra porque el golpe dejaba a Barcelona con un jugador menos, y por ahí podían aprovecharse. La toma en la cual no se puede ver bien, absolutamente nada, porque por lo menos en esta imagen golpe no existe. Y después sube el día también, sigue la misma ruta de Oyola. Un técnico que se mete mucho en los partidos, un técnico que cada vez que juega su club parece que quisiera saltar a la cancha a jugar y sale expulsado. Sevilla pensando, Barcelona con uno menos, sin su técnico, aquí puedo aprovecharme. Y llegó otro incidente más, cuando al juez de línea Aragón impactó un objeto desde la barra y se corría la posibilidad de que el estadio de Barcelona sea suspendido. Con todas estas acciones, también parar un poco el ritmo del partido, Independiente trató de aprovecharse, no se le hizo tan fácil, no bajó los brazos Barcelona. Llega Borguelo, pisa el área, le cometen falta, y va a haber una posibilidad de que se pongan tres a cero Barcelona adelante en el partido. Chinga sale expulsado, ya tenía amarilla, como hubo otra tarjeta amarilla tuvo que abandonar la cancha. Ya desde las tribunas, subo el día viendo lo que iba a hacer, subo el día que mete el primer penal, pero hay invasión de cancha y hay que volver a ejecutarlo. Y que hace días un pan en caso, tal y cual lo había hecho hace poco, otra vez ejecuta con el mismo estilo, su segundo doble en el partido, el tres a cero para Barcelona, que sentenciaba ya el marcador de esas alturas, en un estadio olímpico de Atahualpa casi lleno, con mucha presencia de aficionados barcelonistas que iban a seguir al equipo que hacía de visitante, pero que estaba ganando tres a cero el partido, Aspona que se lanza hacia su izquierda, Díaz que pica la pelota hacia el otro lado, ya con el cuerpo vencido del arquero, la pelota simplemente termina dentro de las redes del pórtico que defiende el paraguayo. El tres a cero de Barcelona que celebraban, bailaban, no había tiempo de ponerse a preocupar para el próximo partido, sino que había que cerrar este de aquí, y luego para organizarse todo para el compromiso frente al nacional que se jugara este domingo. Triunfo de Barcelona, tres a cero sobre Independiente. Misó, tres puntos Misó, aquí con Misó, ¿todo bien Misó? Sí, gracias a Dios, no te... Déjate de Misó, déjate de Misó, aquí con... Jugadores que ya, jugadores que ya... Jugadores que ya... Aquí estamos con el colador, colador, como te sentís después de haber anotado el segundo gol. Gracias a tu pase, guacho, gracias a tu pase. Aquí estamos con... Capú, Capú. El autor de la Juárez, tres a cero. ¡Meral, nos miramos, nos miramos, nos miramos, cómplices! Sí, bien, bien. ¡Bendigo el canilla de hoy! ¡Eh, eh, Mati! ¡Bien, bien, Mati, bien! ¡Bien, Misó! Chico Rodilla. ¡Bien, amigos ya! ¡Misó! ¡Bien, Misó, bien! ¡Bien, Misó, bien! El chico Calombre. ¿Qué va, Misó? ¿Todo bien? ¿Chico Dengue? ¿Todo bien? ¡Hacias! ¡Bien, con mi compa! ¡Ahí está mi tío! Ya sabe. Mi tío discutiendo la cacha, pero afuera nos amamos, ya sabe tío. ¡Ahí está! El hombre es mascarado. ¿Cómo hace la marca? Sí, bien, 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 Miguelito. El socio que le quitó el polvo de la camiseta, diría, a mi copa. ¡Ahí está, ahí está! ¡Todo bien! Un saludo para la gente, un saludo para Limones, el hermano, el templado, el templado y sin atú, la gloria de Cristo. Un saludo para limones, un saludo para limones, el templado y sin atú, la gloria de Cristo. Están vestidos, ¿no? Se sucio de la otra ropa Ah, bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!